Estábamos deseando acogeros de nuevo, estamos hoy emocionados, ilusionados con el inicio de la recuperación económica que lo marcan hitos como lo que sucede en el día de hoy, que regresen los cruceros a nuestro puerto, a Cartagena y te damos la bienvenida con nuestra historia, con una representación de festeros de la Federación de Cartagineses y Romanos que este año volverán de una u otra manera, marcada la programación por las recomendaciones COVID, a recordar la historia de Cartagena una vez más pero hemos aprovechado estos meses para hacer los deberes, tanto las instituciones como los empresarios del sector turístico que con tanto esfuerzo, sacrificio han hecho las inversiones necesarias en sus instalaciones y también han formado a los empresarios, trabajadores, proveedores en los protocolos COVID para poder acoger al turismo sin riesgo de contagio. Una parte de los que vienen en este crucero, en total serán unos 300, van a poder hacer visitas guiadas en grupos Burbuja a los diferentes centros de interpretación, museos, yacimientos, que forman parte de la oferta cultural de Cartagena. Que hoy es un día muy, muy grande para Cartagena y la región de Murcia. Hoy, el puerto de Cartagena recibe el primer crucero nacional por el Mediterráneo de turistas extranjeros gracias a ese certificado de medidas COVID que nos permite ofrecerla a las navieras, en concreto a la naviera Tui con su capitán Tom Roth, que nos acompaña hoy para poder recorrer los museos y los centros de interpretación de Cartagena para poder disfrutar de una experiencia de naturaleza y gastronómica, pues gracias, como decía, a ese certificado de buenas prácticas avanzadas COVID-19. Presentar que hemos hecho los deberes bien, hemos preparado todas las instalaciones, la terminal portuaria, la policía portuaria, la ciudad, la región, con ese nivel de seguridad y confianza para ofrecerse a las navieras y que se acerquen aquí, en este primer crucero. Estamos preparados porque Cartagena tiene más de un centenar de comercios y establecimientos adheridos al sistema de calidad SISTEC, que lo promueve la Secretaría de Estado de Turismo. Además, como bien saben ustedes, la semana pasada estuvimos entregando unos galardones a diversos establecimientos, varias decenas de galardones, donde esos establecimientos pasaban una auditoría y se comprometían una guía de buenas prácticas de comercio preparado para COVID-19 y safe tourism. En este sentido, estos comercios tienen el honor y la responsabilidad de tratar bien a los turistas que vienen, de hacer, también de convertirse en los mejores embajadores de la ciudad de Cartagena y del resto de la región de Murcia. Incluso con la dificultad que han tenido esta mañana para entrar en el puerto, todos los servicios portuarios, autoridad portuaria, que se lo han facilitado todo, y en general en España, todos los puertos lo están recibiendo muy bien. Y especialmente cuando vienes con el barco, en el centro del puerto, puedes ver toda la historia, los hermosos colores de Cartagena, con el castillo, con todo, y es realmente hermoso. Ya una vez dentro de la dársena se puede ver lo preciosa que es Cartagena y sus distintos colores, con los castillos y demás, que es preciosa. ¡Manífico! ¡Gracias! ¡Gracias!